Ay, ¿qué te pasa para acá, maquillito? Limpiándole la tía tuya. Ah, porque para eso que ustedes sirven para estar limpiando. Miren este vestido que costó $2.700 pesos. Y la argolla, y miramos lo que hay que hacer. Y este pelo natural que usa tratamiento. Y tú lo que te la estás dando, igualita que la mamá tuya. Dándotela, mamá. Ay, pero tú... Tú no te la das porque tú no tienes dinero por eso mismo. ¿Qué se ha hecho esta muchacha? Tengo mucho. ¿Quién no la ve? ¿De lo que? Mira, usted no te va a morir ahora, mimi. Tú estabas tratando de buscar el número. Tú cambiaste el número. Ay, claro, yo cambié de todo. Hasta de casa cambié yo. Porque yo no paro yo en la casa vieja, que se la dejé a la mamá mía. Yo cambié de casa y de todo. Tengo fortuna, tengo diez y de todo. Ay, mi madre, por la razón que tú estás perdida. Ay, sí, ay. ¿En serio? Sí. Pero dime, ¿en qué anda ahora? En un adiós. ¿Tú no estás viendo? Mírala ya. Mírala ya, la pasola. Coño. Ay, y tú dime, ¿tú todavía andas en ese motor y en eso? Dime. Imagínate, eso es lo que yo tengo hasta ahora. Mira, el celular ya lo rompiste, Dios mío. ¿Cuál es la pobreza tuya? Toda vergüenza. Imagínate, tú no andas en la calle tratando. Mira, te voy a dar algo para que arregles el celular. Yo te compré uno y para que te compre una crema para que te blanquee un poco. Porque tú lo que está pasando es vergüenza. No, pues está bien, adiós. Tú porque ahora te di en una tierra por adherencia. ¿Y a ti, Tim Fox? Yo he subido a los tres hombros. Niña, niña, niña. No lo ofenda tanto, ya. Toma. Haz algo con esos 30 mil pesos ahí, oíste. Pues está bien. Y ahora morirte y ya. Y por ahí no pasa, oíste, que te mandó a meter preso. Digo que hoy me está persiguiendo. Ni quieres flogar. Qué guapa. La mujer ya que consiguió dos pesos de ese vuelto. Increída. Vamos a arreglar la pantalla del celular. Tú no lo tienes que dar en ese pobre, pa. No lo tienes que dar en ese pobre infeliz. Porque dime, ¿tú no ves que está pasando vergüenza ese pobre infeliz? Sí, pero con lo que quieras hacer tengamos el dinero. Vámonos, vámonos. Y cuida, ahí te deja quitar la cadena que es de oro. No, 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 no. Yo no pienso salir de ese baño. Mira. Yo tengo ahora aquí, mira. Ay, Dios mío. La dos y media. Y a la tres que me tienen que llevar a suelejo. Para allá, para mi mamá. Y ya no pienso salir de ese baño. Mira. Pero este reloj me pesa mucho también a la mamá. 500 dólares me costó. Mira, mira, mira. Le costó a mami. Espera que me lo compre. No, tía, que salga ya. Porque yo la estoy esperando a ella. Yo tengo horas y horas y horas aquí. Voy a tener que irme para allá. Sentarme y esperar a ella. Eliminando. Que Dios la bendiga esta mata. Ahora me la propila. Pero te voy a encontrar. Ahora echándole agua a las flores. Yo no me espero que tú no la dañes las flores. Que la estoy viendo como rara las flores. Ya sé bien. Yo no espero que tú la dañes las flores. Para decírselo a ti. Ya tú verás. Que te gusta de aquí de una vez con tú y tu mamá. Pero por lo menos yo estoy trabajando decente. No como tú, que tú te la das. Por lo menos yo trabajo noble con mi mamá. No como tú, que tú te la das. Bueno, pero yo te voy a dejar ahí. Porque ya me hizo por tratar al lado tuyo. Sí, sí, sí. Vete, déjame atrás. Y termina de las flores. Déjalas bien. Que no las dañes. Pero eso se las tía. Yo nada más quisiera que esas pobretonas. Ven que le dañan las flores tía. A ver si se las doy una vez. Para que las boten a las dos. Para ver dónde llevan a trabajar. El síndico que no viene para que me den ayuda. Para que yo pueda pintar la casa. Mira ni por un candado tengo. Mira como que tengo la casa. Mira como que vuelvo. Vecina, que fue lo que usted dijo? Oh, que el síndico no viene. No me quieren dar ni una ayuda. Ay vecina, pero usted vive en esta choza. Es santísimo. Le voy a regalar algo para que compre un candado. Y arregle esa puesta. Mira, llena de caicoma está eso. Pero eso es lo que yo tengo. Aquí hay un barro. Trabaje, dígame. Usted tiene dos pies, dos manos. Y dos ojos bastante bonitos. Que ve bastante. Usted no ve dónde hay trabajo. No, pero yo trabajo. Pero no me paga mucho. Pero buscate otro trabajo. Porque dime. Tú también me daste algo. Mira y dejarte pensando vergüenza. Arregle esa puesta y pinta esa casa. Mira, hay alguien de mi peso. Y quiere cuéntalo para que tú veas. A tu pobre que hay por aquí. Y mire, yo tengo mucho dinero. Y mira esa blusa. La blusa costó $5,500 pesos. $5,500. Claro que sí. Y esta cadena costó $10,000 pesos. Porque es de oro, mi amor. No, pues está bien. Muchas gracias. Si, arregle esa puesta y vayas de ahí. Porque usted lo que está pasando es vergüenza. Está bien. Me voy de aquí. Vamos niña. Por eso es que la novia no la quiere. Esa mujer sí es arrogante. Me estaba de seguridad antes con esa copeta. Ahora estoy yo sin trabajo. La voy cogiendo ducha dos manos. Pero nada. Queremos en Dios que esto se arregle. Vecino. O sea, amiguitos. ¿Qué te pasa? Aburrido. Que era seguridad y me agotaban ahí. ¿Por qué te agotaron? Que tú hiciste cuidado. Y sus robates fue allá. No, no. Que va. Que sacan un personal ahí. Me incluyen a mí en esa puerta. Ah, bueno. Mira, yo necesito un trabajador para que me siembre. Una cosecha de piña. En 20 tareas de tierra que yo tengo. Que las quiero sembrar ahora esta semana. Para ver si tú. Yo no quiero trabajar. Yo lo hago. Ahí tú vas a tener trabajo fijo. Y mira, te voy a dar algo de adelanto. Para que tú veas. Que yo camino. ¿A usted seguro le botan el boy ladrón? No, no. ¿Y por qué llega así? No. Se me romperon mis pesos. Mira el flow que yo tengo. Que costan 20 mil pesos. Wow. Qué arrogante la niña. Déjala tranquila. Mira. Mira. Ahí hay 15 mil pesos. Yo te llevo malas. Pero tampoco así. Tómalo 15 mil pesos para que tú veas. Yo tengo dinero y te estoy. Tengo 20 tareas de tierra. Te estoy diciendo. Está bien, claro que sí. Wow. 8,29. 474. 8597. Gracias. Me llamé de una vez. Deuda. Que en una semana estamos sembrando esa pieza ahí. Pero gracias, mi dueña. Porque mira, yo estaba aquí. Y vamos, niña. Te comporto, oíste. Vamos a seguir por aquí nosotras. Ustedes son ricos y todo. Pero así, ¿no? Wow. Pero nada, gracias. Yo no tenía ni uno. Tú ves. A la gente se le da a ver lo que uno tiene. Porque dime. Es que es un pobretón. Y ese se cuidaba acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues sí, mami. Yo estaba desamarrando la vaca allá. Ay. Tú cuida vaca. Tú eres vaquero. Claro. Yo quiero tres galones de leche para que me lo lleve allá. ¿Y cuánto tú me vas a dar por esos galones? Mira, 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 mira. Un más rico. Mira, toma, mira, toma. Cuántos hay hay? Cuántos hay hay? Sabré yo contar porque yo nada más sé de vaca. Yo no sé cuánto hay. Es una risa, muchacha. Dime que. Pues pon a la mamá tuya. O al que tú le cuidas la vaca que te lo cuente. Me llevas tres galones de leche mañana allá en la mansión azul. Ah, no. Es rosada. Sí, la rosada. Es que yo me equivoco porque dinero me tiene loco y la fortuna. Vamos a llegar, niña. De cinco plantas para que la vean. Dios mío. ¿Y qué es lo que dan esas mujeres privando en qué? Ay, Dios mío. Vecino. Dígame vecina. ¿Aquí que vive Yulisa? Sí, pues que. ¿Aquí que vive Yulisa? Es el esposo de ella. ¿Y ustedes viven aquí? Sí. ¿Y usted cocina ahí también? Claro, pues que. Ay, mi madre vecino. No, 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 no. Pero yo siendo Yulisa, cualquiera que la vea, la cambiadita, a usted también. ¿Y la verdad que la vecina a usted se la da? No es que me la da la que está diciendo la realidad. No, 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 no. No, no, no. Échale piedra del camino. No, 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 no. Usted se la da mucho. Ay, santísimo. Yo me voy de aquí. Era más amiga antes, dígale a ella que me prendí unos camisales porque yo no recuerdo que hay gente que vivía así. ¿Talme el dinero para que arregle esta cosa? ¿Qué? ¿Dinero? Mira, mira, mira como yo caigo. Mira, tuve dinero y no le voy a dar ni un peso. Vamos, vamos, vamos. Sí, porque acá nos vamos. Ya se dan demasiado, Domingo. Ya se dan demasiado, Domingo. Usted no quiso estar en un lugar. Ay, viejita. Mira como estás tú ahí la situación. Es ilegal vender animales, perritos, pero vamos a tener que venderlos. ¡Saludos! ¿Usted es boquita? Sí, joven. Ay, me mandaron para acá. ¿Usted que vende perros? Sí, pivo. Encantado con culebra. Ah, bueno, sí. Mira, le estoy viendo colores muy lindos. ¿Y a cómo son? A diez. Lo estoy vendiendo a diez porque imagínate, para ayudarme con algo de la leche de esa perra que no tiene nada. Y mire la flaquenta que está. ¿Y por qué de pie eso es tan barato? Que yo me conformo con lo que Dios me da, joven. Yo me conformo con lo que Dios me da y lo que... Ay, hombre. Mira, no tienen folga. Son anti-folga. No tienen garrapata ni nada de eso. Si quiera, agárrenlo. Tenga. No, no se ríen que yo soy pobre, pero... No se ríen, niña. No te ríen, niña. Tú siempre humillando a la persona y con una risa ya. Eso no. Mira, yo la encada de gaviré a tres perros. Cuando usted más grandecita. Y le voy a dar, le voy a dar a ver cuánto le voy a dar. Le voy a dar diez mil pesos. No le voy a dar tres mil pesos. Porque le voy a dar la situación. No, joven, no se ponga eso. No se ponga eso, joven. Que esos perros los vendo yo a diez pesos. A diez pesos no hay problema. No, pero yo le voy a dar la situación. Mire cómo usted para aquí y eso. Me da fe mi tristeza. Lo vamos a ayudar y cójalo. Pero usted me quiere ayudar o usted me quiere humillar. Claro, ayudarlo. Ayudarlo. Humillarlo no. Porque usted no es de la persona que se la da mucho y... No, no, no es de la persona. Yo, claro, yo tengo dinero. Yo tengo tierras de todo, pero yo quiero ayudarlo. No, no, es que con ese simple hecho que usted habla así. Ustedes me están demostrando. Mire, cójalo si tú quieres. Es que ustedes a mí no me van a comprar con su sucio dinero. Mira, es 30 mil pesos, pero es lo último que me quedaron. Ese dinero usted lo puede coger para usted misma. Yo no necesito ese dinero. Y váyase de aquí. Váyase de aquí rápido. Pero no me trate así. A los clientes nos han tratado así. A los clientes nos han tratado así. Yo, yo, bastardo. Me voy de aquí. Aquí. Y ahora no venga ni un perro. Sucio. Perdónala, Dios, que ya no saben lo que hacen. Ese idiota, pobre diablo. Ahora no venga ni un perro. A la caja de morancas y todos esos perros con tu y perra. Vámonos de aquí.